El Señor Arzobispo de nuestra Arquidiócesis de los Altos le doy la más cordial bienvenida a esta iglesia dedicada a San Juan de Dios. En nombre de la comunidad cristiana presente solicito a usted que como pastor de nuestra iglesia arquidiócesana consagre la imagen de la Virgen de Dolores, venerada en nuestro templo. ¿Y por qué se quiere distinguir esta imagen con tan significativo rito? Esta imagen de la Virgen María conmemora su unión con Cristo en la pasión. La conocemos como Nuestra Señora de los Dolores y vemos en ella un ejemplo de cómo el cristiano debe morir con Cristo para reinar también con Él. El pueblo de Dios tiene en ella un digno medio para elevar su espíritu, su mente y su corazón a Dios. En el ejemplo de la Virgen María, que a pesar de su dignidad de Madre de Dios, sufre y llora, el pueblo encuentra motivación para unir sus propias penas y dolores a los de Cristo. Y encontrar así alivio a sus tribulaciones y fortaleza para seguir el camino de la vida. Además de su valor religioso, esta imagen tiene un valor histórico, pues se venera en esta iglesia desde el año 1854. Y ha estado bajo el cuidado de la hermandad de la Santísima Virgen de Dolores desde el año 1925. Para gloria y honor de Dios, Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador, y del Espíritu Santo nuestro Santificador, para bien del pueblo cristiano de esta Arquidiócesis de los Altos, acepto y acojo la petición de bendecir, ungir y consagrar esta imagen en la que se venera a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Colores. Léase por tanto el decreto de consagración. El arzobispo metropolitano de los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán, considerando que la devoción y veneración a la imagen de la Virgen de Dolores, de la Rectoría de San Juan de Dios, de esta ciudad de Quetzaltenango, inició desde el año 1854, que para fomentar y cuidar la veneración de esta imagen, en el año 1925 se fundó la Hermandad de la Virgen de Dolores, que durante estos 88 años, por medio de esta imagen, se ha impulsado y difundido la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, se ha fomentado también la fe, la esperanza y la caridad de los fieles. Decreta que es oportuno apoyar las prácticas de la devoción popular, purificar sus excesos y fortalecer por su medio el conocimiento del Evangelio y la vida cristiana. Decreta que la imagen de la Santísima Virgen María, venerada en la Rectoría de San Juan de Dios como Virgen de Dolores, sea consagrada y ungida con el Santo Crisma, para reconocer de este modo que dicha imagen es objeto de veneración y piedad del pueblo cristiano de Quetzaltenango, y que por lo tanto, debe ser tenida en consideración especial y cuidado particular. A partir de hoy, se celebra cada 22 de septiembre que se conmemore esta consagración por medio de la celebración de la Santa Eucaristía y, si fuera posible, también una procesión por alguna de las calles de la ciudad como signo de honra a la Virgen María y proclamación pública de la fe cristiana. Quetzaltenango, 22 de septiembre de 2013 Mario Alberto Molina O.A.R. Arzobispo de los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán Este es el día en que acude el Señor, que el Señor se tumba todos por una de las calles de la Navidad, 共ece al Señor por quien es una de las calles de la purgada, porque es ormate a la Iglesia que diceять dynastro, Amén. 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 La oración consecratoria separa y destina esta imagen, elaborada por manos humanas, a un fin de piedad y de ayuda al pueblo de Dios en el crecimiento de su fe. Amén. Después de la oración, el arzobispo unge la frente, las manos y los pies de la imagen, como gesto que hace visible lo que se ha dicho en la oración, y coloca unas crucecitas en el lugar de la unción como memoria permanente de esta consagración. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Oremos. Te alabamos, Señor Dios inefable, que antes de la creación del mundo, constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de bondad, uniste a Él, a la Santísima Virgen, para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion, que uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió en su corazón, las esperanzas del antiguo Israel. Ella es la servidora pobre y humilde de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy consagramos a tu gloria, Padre Santo, esta imagen de la Virgen María en su advocación de dolores, y la dedicamos a la veneración de los fieles. Padre Santo, te pedimos que tus fieles, que veneran a la Santísima Virgen María en sus dolores, por medio de esta imagen suya, gocen siempre de su protección, y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una fe quebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad. Que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que, después de recorrer los caminos de este mundo, en amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente donde la Santísima Virgen...